La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, haciendo punto de prensa y la escuchamos. También para poder asegurar que las personas mantengan su integridad física. Nuestro objetivo principal es el cuidado de la ciudadanía. Estamos tomando decisiones en esa materia y es por eso que en este momento están desplegando todos los servicios y todos los equipos de emergencia también, tal como ven en este punto. Delegada de Envío para TVN 24 Horas, ¿la situación de las personas fallecidas ha aumentado la cifra de personas que han encontrado en los sectores más afectados de esta emergencia? En este momento tenemos la confirmación a través de los organismos que están en terreno de dos personas, lamentablemente que han fallecido. Seguimos trabajando en el lugar. Comentar que la emergencia está en desarrollo. Es un incendio que está activo aún, por tanto, en la medida que vayan pasando las horas también vamos a poder tener el levantamiento de mayor información. En este momento nuestra concentración está en el cuidado de la vida de las personas. Nuestra concentración está en poder facilitar todos los elementos a través de estas coordinaciones para que las personas puedan llegar a un lugar a acobijarse, que cuenten con la alimentación y los primeros elementos para poder pasar esta difícil situación. Delegada, solamente quería preguntarle por una tercera víctima. No sé si han tenido información sobre eso. ¿Lo descartan o lo confirman? Toda esta información es información que está en desarrollo. Lo importante es poder plantear que se está realizando el trabajo en terreno, estamos levantando la información que corresponda y por tanto quedarnos con el llamado a la ciudadanía a seguir las indicaciones que podamos dar. En este momento vamos en camino al COGRID regional. Vamos a tener la coordinación con el almirante Rojas, quien además a partir del decreto de estado de catástrofe también puede tomar otro tipo de medidas, por ejemplo, vinculadas a tomar decisiones en materia de movilidad de las personas, a restringir ciertos derechos para poder facilitar el despliegue de los medios operativos. En este momento el estado de emergencia de catástrofe lo que nos permite es que sea el almirante Rojas quien tome determinación al respecto de este tipo de decisiones. Ya lo importante es hacer el llamado a estar muy alerta respecto de las indicaciones que se generan, estar muy alerta a propósito de poder facilitar el despliegue de los medios operativos. Es muy importante llamar a la ciudadanía el no acercarnos a los lugares donde se está realizando la emergencia para no tener que lamentar más situaciones. Hoy día estamos tomando decisiones, haciéndonos cargo de esta emergencia, está en desarrollo y por tanto vamos a insistir a que podamos seguir en comunicación, seguir escuchando y siguiendo las indicaciones de las autoridades que están desplegadas. Yo quisiera dejar al gobernador, a los organismos técnicos para poder hacer mayor claridad respecto de temas más específicos. Gracias, delegada. Gobernador regional Rodrigo Mundaca va a dirigirse justamente respecto a las cifras de esta emergencia. Sabemos que como gobernador también es bastante preocupante el área afectada, una cantidad enorme de viviendas reducidas a cenizas. ¿Me podría confirmar una cifra respecto a esa situación, por favor? Hoy día se habla más de 100 hectáreas afectadas, más de 500 viviendas, por tanto hay un número considerable de familias damnificadas. Me tocó hablar hace pocos minutos con el presidente, con Gabriel Boric, que nos señaló que va a estar aquí. Mañana, bueno, en pocas horas más, va a venir con un conjunto de ministros también. Están definiendo cuál va a ser el pool de ministros que van a estar en el territorio. Nos señaló también que va a aperturar Cerro Castillo como también como un centro de acogida, particularmente para las niñas, los niños y los adolescentes. Es el Palacio Presidencial. El Palacio Presidencial. Nos acaba de informar que va a abrir el Palacio Presidencial también como un lugar de acogida para las personas que lo necesiten. También hablamos también con el subsecretario Monsalve, quien a propósito de los decretos de catástrofe y decepción, le señalamos también que formulará un tercer decreto que nos permita a las autoridades al frente del gobierno regional contar y disponer de recursos de emergencia de manera inmediata, precisamente para atender la emergencia que estamos enfrentando. Esperamos la resolución de él y a los cinco minutos nos informó que se va a emitir un tercer decreto que nos va a facultar para disponer de recursos, precisamente de emergencia, para disponerlo inmediatamente. Hemos hablado también con el presidente de la Asociación Regional de Municipios, con Freddy Ramírez, el alcalde de Concon, quien está realizando, junto a otros alcaldes del territorio, están recolectando colchones, ropas de abrigo, alimentos no perecibles para ir también en ayuda a las familias damnificadas. Y también hay un conjunto de alcaldes que han puesto a disposición sus camiones aljibes, precisamente para acompañar la labor que están desempeñando bomberos y las brigadas de CONAF que hoy día combaten el incendio. Gobernador, quería preguntarle también por personas desaparecidas. Ha llamado mucha gente a medios de comunicación en general, también autoridades preguntando por seres queridos, familiares. ¿Han tenido algún tipo de catástrofe respecto a eso? No sé si tienen alguna recomendación. Yo creo que hay que llamar a la calma. Yo creo que hoy día la información que tenemos que obra en nuestro poder, como ya lo señaló la delegada regional presidencial, hoy día hay dos personas que se encuentran fallecidas y por tanto las personas que se encuentran desaparecidas, esperamos que ellas puedan reencontrarse con sus familias. Y creo que no hay que alertar a la población. Creo que hoy día es muy importante mantener la calma. Como lo señalaron las autoridades, como lo señalaron los organismos de emergencia, hoy día las evacuaciones tienen que hacerse a pie. No hay que hacer la evacuación en vehículo. Ya hemos visto lo que pasó en las primeras horas cuando se empezó a evacuar en vehículo, la congestión vehicular que esto provocó. Cómo atentó también contra la evacuación que hoy día todos esperamos que sea una evacuación ordenada, básicamente obedeciendo las instrucciones que entregan los organismos de emergencia para no lamentar pérdida de vidas. Gobernador, ¿y cuando usted dice que va a abrir el Palacio Presidencial, estamos hablando de Cerro Castillo y abriría como albergue? Así es, el presidente nos señaló que va a abrir Palacio Castillo como una zona de albergue, particularmente para los niños, las niñas y los adolescentes de la región, particularmente la Comunidad Viña del Mar. ¿Y respecto a este tercer decreto, qué dice usted, para qué es en específico, gobernador? Básicamente para que la autoridad pueda disponer de recursos de emergencia de forma inmediata para ir precisamente en ayuda de las personas damnificadas, de la población damnificada. Muchas gracias, queremos también conversar con el director de ONEMI Regional, Mauricio Bustos, por favor, si se puede ubicar frente a cámaras. La primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué se proyecta para mañana? Tenemos altas temperaturas, un día soleado, ¿qué sucede con esta emergencia continua activa, propagándose? Bueno, primero señalar que los equipos continúan desplegados, tenemos más de 115 unidades de bomberos, más las brigadas de CONAF, alquiles municipales, hay una cantidad muy importante de unidades del sistema de prevención y respuesta ante desastres en terreno, combatiendo el incendio. Aún estamos en la etapa de despliegue y de control, a esto le hacemos un llamado a la ciudadanía justamente a informarse por las vías oficiales, seguir las instrucciones, en este caso la autoridad, como lo decía el gobernador regional, en caso de que se tenga que evacuar, favorecer las evacuaciones a pie, esto da seguridad y permite proteger la vida de las personas, de las familias, evacuar con las mascotas, evacuar con un plan. Quienes no tengan desarrollado un plan deben conversarlo brevemente y ejecutarlo rápidamente para evitar algún tipo de daño mayor. Quienes evacúen sus casas deben cortar los suministros de agua, de luz, de gas, los elementos inflamables en torno a la vivienda, también retirarlos y evacuar con tranquilidad. Todavía estamos en desarrollo de la emergencia, todos los equipos están desplegados y todas las autoridades ya están tomando las decisiones respecto de las intervenciones que van a ser necesarias en las próximas horas, pero lo importante es que la ciudadanía esté tranquila, que esté informada y que siga las indicaciones de la autoridad. Sobre esas intervenciones, ¿cuáles serían las necesarias, viendo el panorama que hoy acontece en Viña, del mar, sobre todo el sector alto directo? Bueno, lo primero es, ya se señaló, hay albergues habilitados, hay distintas formas para cobijar a aquellas personas que lo necesiten. Todos los albergues cuentan con alimentación, con hidratación, con abrigo, con contención emocional y en este sentido a todas las personas que lo requieran les pedimos que vayan a estos lugares. Luego hay otras labores que tienen que ver con el despeje de las áreas, con la contención de algunas situaciones y con seguir proyectando las próximas horas vamos a tener una condición de tiempo atmosférico muy similar a la del día de hoy y por lo tanto los trabajos no van a parar durante toda la noche y todo el tiempo que sea necesario. Pero también está el tema del poder intervenir en algunos derechos que tienen que ver con la circulación. Hay muchas personas que han querido volver a sus hogares, entonces ¿podría haber un toque de queda al menos? ¿Qué piensa respecto a esa situación? ¿Podría ser factible en estas condiciones? Lo importante es que los organismos están coordinados, vamos a asesinar en COGRIT en unos minutos más y todas las veces que sea necesario hay un jefe de la defensa y en este sentido todas las decisiones que el COGRIT tome serán comunicadas oportunamente por la autoridad. Una recomendación a las personas que están también mirando. Bueno, aquí le vamos a aprovechar justamente de hacer esa pregunta al director de CONAF. Bueno, quería preguntarle sobre el trabajo, el combate de este siniestro, lo más complejo, ¿qué ha sido? Bueno, mire, el incendio forestal que comenzó en la tarde ha sido un incendio muy complejo dadas las condiciones ambientales que prevalecieron en la tarde y hasta pocas horas hace poco en cuanto a viento y la topografía del lugar que permitieron un avance muy rápido y un dinamismo de la columna de convección, lo cual originó que este incendio avanzara demasiado rápido. En ese sentido, ese es el estado de situación que estuvo durante el día, el incendio se combateó con todos los recursos que estuvieron a disposición tanto de CONAF como de bomberos y de los otros organismos y en este minuto el incendio se encuentra confinado o los lugares más importantes o el que está requiriendo mayor esfuerzo es en la zona baja, en el sector de Quinta Vergara y el refugio, el sector del refugio. En ese sentido, ¿están amenazadas algunas instalaciones humanas? Por ejemplo, está el escenario de la Quinta Vergara, también tenemos poblaciones que están alrededor. ¿Qué está siendo amenazado por el fuego en cuanto a lo humano? En este minuto, el fuego en la mayoría de sus sectores está en contenidos o avances. Eso es importante que lo sepamos. No así controlado, porque cuando el control se logra ya con un trabajo más minucioso. ¿Qué significa que esté contenido su avance? Parece que las llamas ya no están avanzando significativamente. Vale decir, el día de mañana podemos esperar, y es normal que así lo sea, fuego y como se dice, reactivación de sectores, que aún las brigadas no han podido llegar a esos lugares y hacer su trabajo, los bomberos y las brigadas. Por lo tanto, este incendio se espera que en las horas de la noche y en la madrugada, vamos a seguir trabajando, se espera que sea contenido y que su avance ya no sea significativamente mayor. ¿A qué hora se reactivan todas las unidades que no trabajan por tierra, no es cierto que veíamos ahí desplegadas también retirando agua incluso desde el mar? Sí, bueno, el espacio aéreo se abre con las primeras luces del día y lo vamos a tener prácticamente trabajando entre 6 y media y 7 de la mañana. Vamos a tener ya las unidades trabajando y las unidades terrestres a esa misma hora van a estar ya en camino o desplegadas en el incendio. ¿Hay un número respecto a las brigadas de CONAC que se han sumado de otros puntos del país para venir a combatir el incendio? Sí, tenemos brigadas de la región metropolitana que han venido, en un número de 4 brigadas que tenemos de apoyo y estamos ya esperando brigadas para mañana también de otras regiones. Quería preguntarle por las recomendaciones a las personas, sobre todo porque mañana nos espera un día bastante difícil. ¿Qué le podría decir a las personas que también están muy atentas a lo que podría ocurrir con su vida? Bueno, la recomendación en la zona del incendio ya fue dada, hay que tener sumo cuidado con este asunto de los escombros y los lugares donde todavía hay fuego, pero yo le quería dar una recomendación general a las personas de toda la región y de todo el país. Por favor, cuidémonos porque las condiciones ambientales que están prevaleciendo, que tenemos crisis climática, no están siendo fáciles y cada accidente o cada negligencia o cada intencionalidad nos está provocando esta tragedia. Entonces, la recomendación es siempre a la prevención, no haga fuego en lugares abiertos, no trabaje con herramientas, por favor, que produzcan chispas, soldadoras, galleteras, todo ese tipo de elementos y tampoco cuando usted vea, perdón, cuando usted vea alguna actitud sospechosa, avísenos inmediatamente, avise al carabinero. Solo una última pregunta, ¿este incendio tiene alguna característica que puede indicar que fue intencional quizás? Lo desconocemos, estamos recopilando esos antecedentes y nuestras unidades están trabajando en eso. Bien, perfecto. Bueno, ahí está Luis Correa, justamente hablando sobre la situación actual que acontece en la comuna de Viña del Mar. Por supuesto, está en evaluación el poder fijar un toque de queda, Matías, y también, por supuesto, también conocer en qué condiciones van a quedar las personas que lo perdieron todo a días de Navidad, lamentablemente. Entonces, albergues habilitados en Viña del Mar y también se confirma en Cerro Castillo el Palacio Presidencial que va a estar siendo ahí sede de albergues para familias que han sido afectadas por esta emergencia. Matías. Bueno, ahí está el balance completo, las distintas autoridades mirando desde su propia perspectiva el drama que ha vivido esta noche Viña del Mar en la zona de Forestal, la zona alta, hasta el plan, justamente donde está la Quinta Vergara. Focos todavía muy activos, este incendio en la parte alta y en la parte baja, al menos lo que hace que la alerta continúa, el drama continúa y el trabajo hasta lo que se puede hacer a esta hora, naturalmente, continúa. Mañana, más temprano, a la hora que amanezca, sin duda se activa un operativo distinto con mayor capacidad de llegar a los focos de fuego que estén en ese momento activos. Vamos con Soledad Rodríguez, que está en la zona. Soledad nos cuenta dónde estás específicamente y qué estás viendo. Buenas noches. Buenas noches, Matías. En estos momentos me encuentro en el estadio Sausalito. Llegamos hace pocos minutos aquí, donde se encuentran reunidas distintas autoridades. Es el punto de comando, donde se están coordinando personal de bomberos, CONAF o NEMI del municipio. La delegada presidencial también va a llegar a este lugar para ver qué labores se van a realizar y también analizar cómo se está manejando este incendio. Estuvimos conversando con uno de los bomberos que nos dijeron que llegó un equipo de emergencia exponiente de Santiago con dron Valma. Este dron va a realizar en estos momentos un sobrevuelo que tiene una cámara térmica para inspeccionar la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver la temperatura que hay en el sector, van a analizar las zonas afectadas para así poder disponer de ayuda logística para ver cómo van a seguir con las labores. En unos minutos más va a haber un punto de prensa donde podremos obtener mayor información sobre lo que está ocurriendo con las distintas autoridades. Pero desde el Estadio Sausalita están aquí desplegados bomberos, personal de CONAF, como les comentaba antes, y están en el fondo analizando la situación y vamos a tener mayor información en unos momentos. Bien, Soledad Rodríguez, desde Sausalito. Estamos desplegados en toda la zona de esta catástrofe. Zona de catástrofe, de hecho, decretó el Presidente de la República para poder disponer de todos los recursos que la ley le permita.